Improvisar no es algo que es tan así. No es lo mismo escuchar un grupo chico que una big one. Yo busco esa dimensión visual y espacial de la música. Siempre tuve como una dicotomía entre la canción y la música instrumental. El audio se construye, si bien uno trae cosas, también vos construís. Los niños hay que hacer la realidad, no hay otra.